¿Mujeres? Fíjate, fíjate que no voy a tener que inventarlo ahorita. Muy bien. Bueno, sí, arriba y adelante era algo que se decía en aquellos tiempos, arriba y adelante. Pero más bien eso era una frase de un político, ya me acordé, creo que era un presidente. Ajá, y ustedes la adoptaron. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo a todos les deseo una suerte maravillosa y que tengan muchas ganas de seguir viviendo hasta el último minuto. Aunque tengas un dolor, aunque tengas un malestar, pero hay que agradecer a la vida que estamos aquí. Y yo creo que todos tenemos mucho, mucho que agradecer. Entonces, pues, muchas felicidades a todos. Estas son las palabras de Ada, la primer motociclista mujer en México. Y bueno, pues ella abrió la Asociación Mexicana de Mujeres Motociclistas en México. Bueno, pues estamos transmitiendo para el canal Marlene Tiflo Live en YouTube. Si te gustan nuestros videos, sigue y comparte. No, pues escúlpame.